A propósito de generación a lo foque y otras hierbas aromáticas que Domingo Páez y Joffa Taveras han colocado en la palestra pública, llama más que la atención ver el manejo que se da no ya solo del tema de la ostentación, sino la vida en pareja entre estos muchachos que tenemos que admitir que para bien o para mal, y más me temo que para mal, pues son influencia para nuestra sociedad. Más reciente el tema del mayor clásico y su esposa que a este segundo nos enteramos al momento de grabar este capítulo que ambos están presos, Carolina. Su esposa y él están detenidos en la unidad de violencia doméstica o de género de la Fiscalía. Virginia Pardilla, psicóloga con amplio experticio en el tema familiar, me acompaña para abordar este tema que trasciende lo farandulero, señores. Porque incluso ver, Virginia, a una feminista que aplaude la reacción de Carolina, es un asunto que a simple vista se nos puede salir rápidamente de las manos, pero también el tema de la disolución de los matrimonios, como es el caso de Ailín y Anuel. Yo no sabía que divorciarse era como quitarse una pajita. Mira, tocaste varias cosas ahí muy importantes. Uno es como es la influencia de normalizar la violencia y también normalizar el que un matrimonio rápidamente se disuelva. No podemos negar que esta generación no tiene quizás esos mismos principios o valores que tenía la generación anterior. Yo le llamo imperativos morales. Una bonita forma de llamarlo, pero la generación de antes tenía la percepción de que el matrimonio era para toda la vida. Y los criaban como con esa percepción. Esta generación fue criada viendo a sus padres tener problemas matrimoniales y escuchar sobre todo a la madre decirte, estoy criando para que no aguantes nada de nadie. Entonces esta generación habla de la profundidad del amor, más no de la durabilidad de ese amor. Quieren vivir emociones intensas esta generación, tan intensa, pero no necesariamente se aferran a nada. Y eso no solamente es al matrimonio, eso también tú lo ves en el plano laboral. Antes fácilmente tú encontrabas una persona de otra generación que tú durabas 15, 20 años en una misma empresa buscando la manera de hacer un trabajo loable. Pero esta generación, quítame esta paja, deja cualquier cosa, porque lo que prima para ellos es sentirse ellos bien. ¿Qué tan normal es eso que dice el mayor de que no ha pasado nada? Son discusiones, problemas que se dan entre parejas. A mí, a simple vista, cinco estocadas en tu cuerpo no puede ser normal. No, no es normal. Y es verdad que las parejas tienen problemas y que las familias pueden tener conflictos, pero decir que es normal es normalizar la violencia. Entonces lo que faltaría ahí es trabajar inteligencia emocional para entender cuál es el problema, comunicación asertiva para poder resolverlo. E inclusive, muchas personas vienen a mi terapia para tener una disolución del matrimonio de la manera correcta, porque a pesar de terapias, a pesar de haber trabajado la pareja, no hay un entendimiento. También estar en una relación tóxica no es lo correcto. Y obviamente cuando hablamos de agresión, de la que sea física, verbal o emocional, pues entonces es una relación gallina. ¿Cuál sería el abordaje correcto cuando hay una discusión en la pareja? O sea, ¿qué tiene que hacer o qué debería hacer cada una de las partes? Lo primero es ver si en el momento de la discusión tenemos la paz y la calma suficiente para tener una comunicación asertiva. El ganar-ganar es que a veces yo tengo como pareja ceder, escuchar al otro y ver si en ese momento podemos llegar a un diálogo. Si no, conversarlo luego. Lo primero, estamos tranquilos como para poder entendernos, comunicarnos, yo tener la capacidad de empatía, de ponerme en tu lugar para entender tu perspectiva de este problema que es totalmente diferente a mi perspectiva, poder llegar a una conversación y si no, entonces posponerla para cuando estemos en calma los dos. Cuando ya estamos en calma y estamos comunicando, entonces ver cuál es el conflicto real, porque muchas veces los problemas de pareja o de familia no es el conflicto el problema, sino quién va a ganar y muchas veces se hacen discusiones estéril y se mantiene el problema, no por solucionar el conflicto, sino porque yo tenga la razón y yo quiero ganar y si en ese punto estamos los dos, pues entonces nunca vamos a llegar a un entendimiento. Luisín Jiménez dijo que de la manera que el mayor reacciona y aborda el tema, diciendo no ha pasado nada, no se metan en eso, son cosas de pareja, a él le da la impresión de que es la actitud de una persona a la que hay que tenerle miedo, esa sangre fría y que incluso la muchacha Carolina por su propio bien debería estar presa, por su propia protección. A nivel psicológico, ¿qué tan lejos o cerca de la realidad estaría esto que él plantea? Yo tengo que planteártelo, porque como no tengo el perfil psicológico de ninguno de los dos a mano, plantearte posibles acciones. Una puede ser muy bien, la que dijo Luisín, una forma de él, como sabe que tiene el control emocional de esa persona, pues entonces minimizarlo para que no entre la autoridad, porque si entra puede descubrir cosas mucho más allá que ambos pudieran tener un peso legal. Pero obviamente, de que algo no está bien, no está bien, porque pudiéramos decir, si es cierto que él la agredía, como salió a la luz pública, que ella reaccionó porque ella estaba cansada de otras agresiones y fue una respuesta de ella a esas agresiones, estamos hablando de una persona que ya tiene un tiempo sumergida en una violencia y que entonces, cuando una persona está en violencia intrafamiliar, pues hay depresiones, hay ansiedad, hay mutilaciones de los mismos intereses, ya a veces no tengo la misma capacidad de reaccionar para decir que no a las cosas que yo no quiero. Y esto pudiera ser una manera de minimizar para que no se enteren ya que salió a la luz pública, muchas cosas que ellos quizás tengan tapado como pareja que no van bien. Pero ella también en ese audio, esa nota de voz que se filtró, ella se escuchaba muy fría. Sí, porque ya llega un punto que hemos vivido en un círculo de violencia tan profundo que nosotros mismos, los que están envueltos en la violencia, lo ven como algo normal y lo quieren normalizar, como que no, esto no ha pasado nada. ¿Y qué había que pasar? ¿Que uno de los dos muriera para que realmente pasara algo? Porque como bien tú dices, cinco estocadas son cinco estocadas. O sea, hay unos niveles de ahí de violencia que no es correcto y que no está bien. Otro caso que también ha trascendido la farándula, pero vaya, es el hecho de Anuel y Yailin se casan, duran menos de un año, él la embaraza, bueno, la relación como tal quizás dos años como mucho, él la embaraza, él venía de una relación con otra artista, Karol G, pero aparentemente él tenía una relación paralela y lo que hizo fue que hizo un switch y se fue con Yailin. Entonces, resulta que se separan, están en un proceso de divorcio, pero ella ya tiene presumiblemente otra pareja, se van en los dimes y directes públicamente, ahí surge el tema de que supuestamente él se fue porque ella le fue infiel con fulano, otro colega del mundo del entretenimiento, pero cuando él le dice, oye, esto, cuando él le revela el tema de que le fue infiel con un colega del ámbito, de paso le dice y lo dice con fulana. Entonces, a mí lo que me queda es, número uno, la fácil disolución del matrimonio y número dos, como que ya para tú estar con una persona ya no hay que pasar siquiera por un filtro mínimo porque ellos estaban así, era como de crossover en crossover y, o sea, aquellos que te dicen de que, bueno, terminaste con fulano, tienes que durar un mes de dos, tres meses de luto, tienes que aquietarte, tienes que contemplar la vida antes de, o sea, todo eso se fue al toilet. Mira, lo más impresionante de este ejemplo es que se hace público por las figuras que son protagonistas, pero lo que más te debiera de preocupar es que eso no solamente está pasando con las figuras públicas, eso está pasando con esta generación y es el normalizar que quizás en otra generación, pues el matrimonio era un proyecto de vida, ahora es más la intensidad del momento, no hay esa necesidad quizás porque ahora las relaciones sexuales son abiertas, antes era mucho más difícil tener relaciones sexuales, ahora es normal, no se le cuenta la cantidad de pareja como ante una mujer que tuviera dos o tres parejas, pues entonces era etiquetada y eso ha abierto unas ciertas posibilidades que en algunas cosas pudiéramos estar bien, pero en otras hay que cuestionarla. No, ¿dónde está el espacio cuando termina una relación que tú tienes una relación amorosa y termina? Se supone que tú tienes que darte un espacio para tú sanarte como persona antes de empezar con otra persona, porque entonces pudieras estar llevando todavía emociones de la relación anterior a esta nueva relación y comenzar una relación sin tú estar sano. La generación de ahora a eso que llama que no se da como el espacio de luto, el luto no es ni siquiera por respeto a la pareja, el luto es por respeto y amor propio, de que yo tengo que sanarme como persona para poder comenzar una nueva relación y a esta generación se le está olvidando eso. ¿Tenemos un tiempo estándar de ese luto? Cada persona es diferente, una persona es como los mismos duelos, porque una ruptura amorosa se puede en psicología parecer como al duelo de la pérdida física de la muerte de alguien y alguien, pero mínimo, yo pienso que una persona debe darse un mes para sanarse, mínimo, y hay personas que pueden tardar dos meses, tres meses y eso varía de persona a persona, pero uno tiene que sanar primero y decir, ok, esta relación se terminó por esto, por esto, por aquí, yo tengo la convicción de que no me conviene y tengo que mejorar y cambiar y perfeccionar en mí esas áreas para entonces poder tener un encuentro amoroso con otra persona. ¿Sabes que supuestamente lo que desencadenó el hecho violento en el caso del mayor y su esposa fue la negativa de él a que ella saliera con unas amigas? ¿Qué dice ella en su nota de voz que son amigas que él conoce? Yo te preguntaría, ya teniendo un matrimonio, el tema de la interacción con los amigos, ¿tú ves bien y saludable, por ejemplo, el hecho de que el esposo salga todo el tiempo con la esposa a compartir con sus amigos y que a su vez la esposa salga todo el tiempo con su esposo a compartir con sus amigas o simplemente debería ser de que tú digas, bueno, mira, la Neudis ya se casaron, que es lo que están en el medio, ya, a los amigos que vayan a la casa. ¿Cuál es el protocolo para que el tema de los amigos no termine afectando ese proyecto de vida? En mi parecer, personal y profesional, ninguna de las que me dijiste. ¿Ninguna? No. ¿Ninguna? Ninguna de las que me mencionaste. Entonces. Te voy a mencionar lo que yo entiendo. Pero te mencioné en todos los escenarios posibles. Creo que te faltó uno. ¿Cuál? Déjame ver si te faltó. Creo que los individuos, independientemente de que se casan, seguimos teniendo nuestras propias necesidades, estamos unidos con un proyecto en común y por eso hemos decidido casarnos hacia lograr un objetivo de vida. Pero sigo siendo yo una persona individual y tú otra persona individual. Entonces creo que un espacio saludable es que en algún momento compartamos los amigos en conjunto que tenemos, en otro momento tú tienes que tener un espacio personal para tú compartir tú solo con tus amigos sin que tu pareja esté. O sea, que una relación sana, que no sea tóxica, donde haya confianza, donde los celos no sean lo que prime, donde no se hayan violentado los acuerdos, porque los acuerdos entre un matrimonio pueden ser diferentes al acuerdo entre otro matrimonio, es que cada quien tenga su espacio personal y que en algún momento compartamos con nuestros amigos, nosotros dos juntos como pareja, pero en otro momento simple y llanamente el hombre sale con sus amigos y la mujer puede salir con sus amigos o con sus amigas. Cuando digo amigos, sí. ¿Por qué no? Una mujer casada puede tener amigos y un hombre casado puede tener amigas. O sea, lo que pasa es que debe de haber confianza y no violentar esa confianza, porque si ahí se violenta la confianza y hay una infidelidad, pues entonces estamos hablando de otras situaciones. ¿Sabes qué me pasó? Eso, yo voy a debatir eso contigo en otro capítulo, pero ya para terminar, me recordaste que recientemente estaba con mi pareja y me encontré con una exnovia mía, quien es amiga hoy día, ella estaba sola en el restaurante, entonces me surgió como orgánicamente decirle a mi pareja, ah, mira fulana aquí, y me terminé sentado con ella y terminamos la noche haciendo un corito a los tres. Eso, eso sí, ya se terminó esa etapa, se selló de la manera correcta, eso no tiene ningún inconveniente. No, no estilos, o sea, mis ex no son mis enemigas. Exactamente, no, y no tienen por qué serlo, porque ustedes terminaron un tipo de relación, no, no, por alguna razón no era compatible la vida de ustedes como pareja, pero eso no significa que no puedan tener una relación de amistad, obviamente en sociedades machistas como esta, no se ve muy aceptado. Lo que me pareció el único fue que ella le dio un consejo para que se sobrellevara bien conmigo a mi actual pareja. Eso quizás fue una confianza que se excedió y ahí viene, pero que no debió haber sido. Bueno, gracias a Virginia Pardilla por abordar esta chachara farandulera y extraer cosas que nos pueden ser útil en nuestra vida cotidiana y espero, Virginia, tenerte de nuevo acá en nuestras plataformas Impolíticamente Correcto, el otro canal, donde se cae el show, en fin. Y a ustedes, gracias por estar hasta el final de esta conversación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!